Última carrera del GP Pistón Venga, dos posiciones Venga, vamos Vamos a ganarla No, hombre, no Qué mal Vale, se ha ido de atrás Vale, se ha ido ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Venga, va, Marc! ¡Va, cabeza! ¡Hay que tocar el piano! Vale, ya vienen, ¿eh? No veo nada en el móvil, de los tiempos. ¡Hombre, no! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va, Marc! ¡Va! ¡Venga, va, va! ¡Va! 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 ¡Va!